La medida del pico y cédula que entró a regir en Medellín desde el pasado jueves es el filtro que se aplica en la plaza minorista para la compra del mercado. Son dos los requisitos para ingresar a la plaza minorista. El primero, mostrar el documento de identidad para verificar que cumpla con el pico y cédula y luego someterse a un baño de desinfectante. Ya adentro se ve el comercio normal de un centro de abasto, eso sí, con menos público que el habitual antes de la cuarentena. Todas las personas que están ingresando les estamos haciendo una desinfección uno a uno. Tenemos un equipo que en conjunto con las empresas varias estamos haciendo brigadas de desinfección. La directiva señala que de todo el país está llegando la carga alimenticia que garantiza la cadena de abastecimiento en esta época de cuarentena. Desde la una a la madrugada están llegando los camiones para abastecer la plaza. Los precios que tenemos en estos momentos han sido validados desde la alcaldía. Asimismo, dentro de la plaza, la policía y las directivas vigilan para que no se presente especulación con los precios de los productos, en especial de aquellos que conforman la canasta básica familiar. Asimismo, dentro de la plaza, la policía y las directivas vigilancia. Asimismo, dentro de la plaza, la policía y las directivas vigilancia.